Buenos días, ingenieros. Somos el grupo 6 de la carrera Ingeniería Ambiental. Los integrantes son Isabela Barros y Tati Bravo, Andrea Córdoba, José González y Kelly Telemata. El tema general es la mecánica de los ruidos. Mecánica de los ruidos de esta edición, las notas preliminares. La mecánica de los ruidos se ocupa del estudio de los ruidos en movimientos de ruidos dinámicos o reposos de ruidos estáticos, tanto como los gases. Estos son considerados ruidos y el número de aplicaciones de las mecánicas en ellos son enormes. Un ejemplo de ellos pueden ser los aviones, las turbinas y entre otras más. Casi todas las cosas que existen en la tierra son ruidos o se mueven inmersos o son cerca de un ruido. Historias y las perspectivas de las mecánicas de los ruidos. de los ruidos. En la historia de los ruidos, la historia de los ruidos tiene una historia aislada luego de una época de descubrimientos fundamentales casi de los siglos XVIII y XIX. Ya las civilizaciones antiguas ya tenían conocimientos rudimentarios para resolver algunos problemas. Viajando al tiempo, el griego Arquimides descubrió que es el principio de la flotación. En la návila de Vinci especuló sobre olas, chorros y principios de la dinámica. Isaac Newton formuló las leyes de movimiento y viscosidad. Y Leonard Edler utilizó las leyes de Newton para resolver el movimiento del flujo y cos. También tenemos las técnicas de la resolución de los problemas. Algunas recomendaciones son leer el problema de los resúmenes de los resultados diciados, entender bien lo que pregunta, a menudo que el estudiante responda las preguntas, hacer un esquema detallado del sistema o de volumen del control, y pensar cuidadosamente y enumerar las hipótesis del trabajo. También tenemos el concepto de los fluidos. La mecánica de los fluidos es la materia que solo se puede representar en dos estados, una como sólido y la otra como fluido. Y un sólido puede resistirse a un esfuerzo importante como una deformación estática, mientras que un fluido no. En otro tema es fluido como medio continuo. Los fluidos son agregaciones de moléculas muy separadas en los gases y más próximas a los líquidos. La molécula es mucho mayor al diámetro, que es que están fijadas en una red que se mueve libremente. También tenemos lo que son las dimensiones de unidades. En las dimensiones es la medida por la cual una variable física se expresa cuantitativamente, y en las unidades es una forma de asignar a un número de las dimensiones cuantitativas. En este cuadro que observamos tenemos las dimensiones primarias del sistema internacional inglés, como son las dimensiones primarias, unidades entre sí, unidades británicas, y los factores de conversión. También tenemos las propiedades del campo y velocidad. Este es el flujo dado a la determinación experimental y teórica de las propiedades y fluidos. Es la función de la posición del tiempo que se considera la solución del problema. En casi todos los espacios en el éxito se hacen sobre la distribución de espacio y temporal de las propiedades fluidos. Tenemos la descripción euleriana y la granguina, que la granguina consiste en hacer un seguimiento de las partículas materiales, mientras que la euleriana consiste en medir lo que pasa en el punto fijo del espacio. Y por último, el más importante es el campo de las velocidades. Este es el flujo del campo de la velocidad que lleva X, Y, Z. De hecho, determinar la velocidad es a menudo equivalente a resolver algún problema, ya que otras propiedades se obtienen directamente entre ellas. A continuación, mi compañera. Propiedades termodinámicas de un fluido. Es la propiedad más importante del flujo interactúa con las propiedades termodinámicas. Al entrar en el calor, los balances energéticos aparecen las propiedades, las cuales son energía interna, entropía y los colores específicos. Viscosidad y otras propiedades secundarias. Es una medida cuantitativa de la resistencia de un fluido de movimiento. Y también puede determinar la velocidad de deformación de un fluido, el cual se produce cuando se aplica un esfuerzo puntual. Técnicas básicas y análisis de fluido. Existen tres posibles soluciones para lograr un problema de un fluido dinámico, las cuales son volumen de control, partículas fluidas y estudios experimentales. Existen cuatro tipos de patrones, los cuales son senda, línea de traza, línea corriente, línea fluida. Resolvidor de ecuaciones de ingeniería. La mayoría de los ejercicios de este libro se pueden resolver directamente, sin recurrir a cálculos repetidos, exceptuando las ecuaciones más complejas. Incertidumbre de los datos experimentales. Es un componente clave para la vida y la ingeniería. Los ingenieros conocen muy poco de las prioridades o variables con extrema precisión, la cual se define como intervalos de valores que puede representar el valor verdadero. Se encontró un 95% de confianza. Un método ideal para evaluar la incertidumbre debe tener las siguientes propiedades. Universal. Aplicable a cualquier tipo de medición. Consistencia interna. Debe derivarse directamente con los componentes contribuyentes. Transferible. Incertidumbre evaluada en un resultado debe utilizarse directamente para utilizar este resultado para evaluar la incertidumbre de otra medición. A continuación, mi compañero. Mecánica de los fluidos. Sexta edición del libro de Robert Moss. La mecánica de los fluidos es el comportamiento de los fluidos, ya sea en reposo o en movimiento. Los fluidos pueden ser líquidos o gases, dado que vamos a encontrar que los gases se comprimen con facilidad y los líquidos se comprimen muy poco. Los conceptos fundamentales. La presión es la cantidad de fuerza que ejerce sobre una unidad de área o sobre una superficie. Con la fórmula, presión es igual a fuerza sobre aceleración. El sistema internacional de las unidades. Las cantidades básicas son longitudes igual a metro, tiempo a segundo, masa a kilogramos o newton por segundo al cuadrado sobre masa y fuerza igual a newton o kilogramos por masa sobre segundo al cuadrado. Ya, a es la aceleración expresada en las unidades de metro sobre segundo al cuadrado, por tanto, la unidad obtenida de la fuerza es fuerza es igual a masa por aceleración, que despejando la siguiente fórmula, pues vamos a tener que es igual a newton. Es decir que la fuerza de un newton va a ser igual a dar una masa de un kilogramo y una aceleración de un metro sobre segundo al cuadrado. De manera similar, además de usar el kilogramo como unidad estándar de masa, se puede emplear la unidad equivalente de newton por segundo al cuadrado sobre metro, que también se tiene la ecuación de la fuerza es igual a masa de aceleración, que despejando nos va a dar la siguiente fórmula. Sí. Sí. El sistema tradicional de unidades de Estados Unidos, se conoce también como sistema gravitacional de unidades inglesas o sistema libre a pie a segundo. Define las cantidades fundamentales como longitudes igual a pie, tiempo a segundos, fuerza a libras y masa al slug, o libras menos segundo al cuadrado sobre pie. El slug es algo que no lo vamos a entender tan fácil, dado que no estamos en contacto con él, pero nos podemos familiarizar con la fórmula de fuerza es igual a masa sobre aceleración, que despejándola vamos a sacar el libra menos segundo al cuadrado sobre pie, que es igual a slug. Peso y masa. El peso es una fuerza y la masa es una cantidad de una sustancia. Ambos términos se relacionan por medio de la aplicación de la ley de la gravitación de Newton, el cual la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Basada en la ley de Newton, sería peso es igual a la masa por gravedad. Sí. Temperatura. La temperatura más frecuente es grados Celsius o grados Fahrenheit. Probablemente estamos familiarizados con los siguientes valores a nivel del mar. El agua se congela a cero grados Celsius y hierve a cien grados centígrados. Y el agua se congela a treinta y dos grados Fahrenheit y hierve a doscientos doce grados Fahrenheit. A continuación, mi compañero. Mecánica de los fluidos e hidráulica, tercera edición, RANAL-GILES. La mecánica de los fluidos y la hidráulica es la rama aplicada que estudia el comportamiento de los fluidos, ya que éste puede ser que esté en reposo o en movimiento. Definición del fluido. Todos los fluidos son comprensibles en cierto nivel y ofrecen una escasa resistencia. A los cambios de manera, los fluidos tienen la posibilidad de separarse ya sea en líquido o en gaseoso. Peso específico. El peso es la unidad de dicha sustancia y puede considerarse constante para las variaciones ordinarias de una expresión. Y su fórmula es la siguiente. Densidad de un cuerpo. La densidad de un cuerpo es una masa por unidad de volumen. La densidad relativa de un cuerpo. De un cuerpo adimensional que viene dado por una relación del peso del cuerpo y el peso del volumen. Hay igual sustancia que se toma como referencia a la siguiente fórmula. La que vemos a continuación. Mi compañera. Tenía el audio apagado. La viscosidad del fluido. La viscosidad de un fluido es aquella propiedad que determina la cantidad de resistencia opuesta a la fuerza constante. La viscosidad se debe primordialmente a las interacciones entre las moléculas del fluido. Presión de vapor. Tiene lugar el fenómeno de la evaporación dentro de un espacio cerrado. La presión parcial que da lugar a las moléculas del vapor se llama presión de vapor. Las presiones de vapor dependen de la temperatura aumentando en ella. Tensión superficial. Una molécula en el interior de un líquido está sometida a la acción de fuerzas atractivas en todas las direcciones, siendo la resultante nula, pero si la molécula está en la superficie del líquido, sufre la acción de un conjunto de fuerzas de cohesión, cuya resultante es perpendicular a la superficie. Capilaridad. La elevación o descenso de un líquido en un tubo capilar o en situaciones físicas analógicas, tales como en medios porosos, vienen producidos por la tensión superficial, dependiendo de las magnitudes relativas de la cohesión de líquido y de la acción de líquido a las paredes del tubo. Módulo volumétrico de elasticidad. El módulo volumétrico de elasticidad expresa la comprensibilidad de un fluido en la relación de la variación de presión a la variación del volumen. Condiciones isotérmicas. El proceso isotérmico es el proceso de comprensión mediante el cual la temperatura se mantiene constante por el volumen y la presión. Se denomina proceso isotérmico al cambio de temperatura reversible en un sistema termodinámico, siendo dicho cambio de temperatura constante en todo el sistema. Condiciones adiabáticas e isotrópicas. En comparación con el proceso isotrópico en el que la entropía del flujo o gas permanece constante. En el proceso adiabático la entropía cambia, por lo tanto el proceso adiabático se considera un proceso irreversible. Perturbaciones en la presión. Cualquier perturbación en la presión de un fluido se propaga en forma de onda. Estas ondas de presión se mueven a una velocidad igual a la de la propagación del sonido a través del fluido de la velocidad de propagación. Gracias. 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 Gracias.